En Cajamarca se tienen registrados más de 30 centros de cambios de aceite y lapado de vehículos, pero pocos son los que cumplen con las medidas de protección. Por ello, la Fiscalía, la Municipalidad Provincial de Cajamarca y la Policía Nacional desarrollaron un operativo inopinado a los lubricentros del sector Mollepampa ubicados en la avenida San Martín. El subgerente de Medio Ambiente de la comuna local, Jorge Castañeda, sostuvo que el objetivo es la verificación del cumplimiento de las medidas de protección medioambiental. Que establece la obligación de los lubricentos, talleres, almacenes de tener estudios de impacto ambiental semidetallados y declaraciones de impacto ambiental de acuerdo al tamaño de estos lugares. La Municipalidad, dentro del trabajo de fiscalización, está realizando operativos inopinados a diferentes puntos de la ciudad para verificar si es que estas cumplen o no con las disposiciones legales establecidas en la ordenanza 442. Castañeda además detalló que en este operativo se verifica que haya un adecuado uso del agua y que el desecho de los aceites sea de la manera correcta a fin de evitar la contaminación del espacio. Hemos encontrado algunas situaciones que todavía tienen que adecuarse, observaciones, que son básicamente la presentación de un estudio de impacto ambiental semidetallado o una declaración de impacto ambiental dependiendo de lo que arroje los resultados de defensa civil. Y ahorita estamos procediendo también a hacer verificaciones en otros puntos de la ciudad. Gracias. 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 Gracias.